Vamos a hablar del Jardín Maternal Comunal Mafaldita en la localidad de Luis Palacios. Estuvimos dialogando con Soledad Sandoval desde la Coordinación de Cultura, porque claro, se abren las inscripciones para lo que será el ciclo lectivo 2024. Recordemos que el Jardín Mafaldita es para niños y niñas de tres años. Es por eso que está abierta la inscripción. Hacemos también un balance de cómo fue lo transcurrido el pasado año de cara ya a la proyección de este 2024. Hacemos una prescripción que se pueda hacer de manera online, es decir, desde un celular o una computadora. Las familias pueden completar la prescripción, que es muy sencilla de hacer. Ingresan al link que está en la página de la comuna, en todas sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en la página web. Así que a partir de allí ingresan al link y llenan los datos del niño o la niña y también del adulto responsable. Y bueno, allí tiene toda la información y los requisitos. ¿Esta preinscripción es más o menos para tener un número de la cantidad de chicos que van a comenzar? Sí, tal cual. Bueno, la idea es tener un panorama más claro de los niños y niñas que están interesados en participar este año de la salita de tres. Así que por eso alargamos esta prescripción online, para que puedan acceder. Y bueno, en cuanto a los requisitos, el principal es que tengan domicilio aquí en la localidad de Luis Palacios y por supuesto que tengan los tres años cumplidos al 30 de junio de este año, el 2024. Así que bueno, esperamos a los niños y niñas y a las familias a que se sumen a participar de un espacio que crece todos los años y que la verdad es muy lindo para las infancias. El año pasado tuvimos una particularidad de que puntualmente en el 2023 no había en el pueblo, no había en la localidad muchos niños y niñas de tres años, así que sumamos a los de dos. Y la verdad fue una primera experiencia, pero una experiencia muy linda. Así que bueno, este año a muchos niños y niñas los vamos a volver a ver, los vamos a volver a tener. Y ya con una adaptación hermosa que hicieron el año pasado, todos los años son distintos, son particulares, son muy lindos porque cada grupo es distinto. Y siempre disfrutamos de ser parte de la infancia de los palacenses. La prescripción está abierta todo enero, la idea es en febrero hacer la inscripción presencial, que como todos los años tienen que llenar una planilla con los datos particulares y cosas muy puntuales de cada niño y niña para justamente tener la inscripción ya finalizada. Así que la idea es arrancar en marzo, por lo que le pedimos a todas las familias que por favor lo llenen cuanto antes a esta prescripción. Así de luego, nosotros nos podemos poner en contacto con cada familia.